El relleno en realidad es un relleno que tiene muchos años, tiene más de 20 años y es muy característico que se discontinúe en la calidad de tratamiento de todos estos tipos de rellenos. Evidentemente esto hace más de 10 años que por algún motivo han desmejorado en la calidad de tratamiento que justamente lo que queremos poner en valor con el intendente de la ciudad de Santa Rosa es mejorar, relocalizar y ver cuáles son las alternativas de solución que tenemos con financiamiento local, internacional y nacional para ver en qué medida podemos mejorar esta problemática que es grande. ¿Cuáles son las inversiones que se podrían realizar o los programas que tiene disponible Nación para este tipo de relleno? La idea es poder hacer acá con la gente de Santa Rosa y el municipio y el intendente que está preocupado por la problemática es poder generar una transición operativa y mejora de lo que hay para lograr a futuro un proyecto un poco más ambicioso y sustentable que haga que esto se transforme en vez de en un centro de disposición municipal común y ordinario, se transforme en un ecoparque, ecopunto o un centro de disposición con medidas de seguridad adecuadas y de buenas prácticas adecuadas. Por su experiencia, ¿le parece que este tipo de espacios debe estar administrado por manos privadas o que las comunidades, las municipalidades pueden hacerlo bien y hay experiencias positivas? Bueno, a ver, en realidad la mayoría de estos esquemas se privatizan la operación todo lo que es el movimiento de máquinas, los rellenos y demás con expresas con cierto nivel de especialización y cierto nivel de certificación de calidad en los trabajos que muchas veces por ahí el sector público se complica prestarle la continuidad necesaria prestarle los parámetros de calidad que por ahí requieren este tipo de tratamiento Hay municipios y consorcios municipales que lo hacen muy bien pero lo cierto es que si tenemos que hablar de promedios de mejoría o de promedios de calidad nos inclinamos o digamos los datos nos arrojan que los rellenos que tienen privatizada la operación son los que mejor funcionan y son más trazables y sustentables ¿Qué piensa que debería pasar con los residuos patológicos? Digo, ¿quién debería darle el tratamiento? Bueno, eso tiene, digamos, cada provincia tiene su ordenamiento, su normativa según entiendo la normativa provincial, la competencia primaria es de la provincia pero son temas muy sensibles que hay que, la verdad que no sirve que no se aborden de manera ordenada y conjunta entre el municipio y la provincia a la gente no le sirve que un problema sanitario, una problemática sanitaria como la de patológicos, esté en manos de tirarse la pelota políticamente de uno a otro en vez de ponerse en agenda la solución, es un tema que sanitariamente tiene un alto impacto a la gente le puede generar innumerables problemáticas el mal tratamiento con lo cual, más allá de que la provincia sea la competente, yo creo que lo que hay que hacer y creo que está en el buen camino Leandro también, el intendente es dejar en clara la problemática, dejar en clara la competencia pero aunar esfuerzo para lograr la solución